¡Mierda! ¡Mergación! ¡El Diabolo, loco! Es que la brúen te abre paradigmas, te abre puertas, oportunidades. La brúen te abre todo, güey. ¿Los quieren que le muestre? ¿Cómo que le tutelé, güey? Ay, me lanzó un cuero backdoro. ¿En serio hiciste lo que acabo de ver, güey? ¿Me mandas un besito en la cafaycita? ¿Ves ahí? Con todo respeto. El modos operandes de cafaycita es... Ay, miren, me soy buena persona. Ay, esto y lo otro. Yo no le hago nada a nadie. Güey, cafaycita. Desayuna cachorritos, güey. Tengo 20 años y un zapote más grande que tu nepe, dices. ¿Por qué dices eso? ¡Qué asco! ¡No! ¿Se la esperó o qué? Ya está. ¡No! Se llama Thor, dos puntos, menta. A ver. ¿Cuáreo va, duro? 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 Sospechoso Quieras o no, es un tanto Ya más que un tanto Creo que está claro, ¿no? Está más claro que Bran Ya basta Axel, mamó ¿No está hasta arriba? ¡No! ¡Mierda! ¡Vergación! ¡El diablo, loco! Estamos vivos por el aura del espíritu Santo, güey Mucho coito, necesitamos arma de... Dame chanza Hace lo siguiente Hace lo siguiente Mamaste, güey Ese drone, güey Django ¡Vamos, Kelly! Es que Labrun Te abre paradigmas Te abre puertas Oportunidades Labrun te abre todo, güey Te abre y te escupe Y luego te hace como DJ Así Miren, a este se la dedico a la cafecita, güey Le voy a hacer un igual Pero a su casa Ahí está Ahí está Uy, güey Que ya no reviva ese Que ya no reviva ese Ese que ya no reviva Dame Mira más mi compadre Todo zángano, güey Un dammo, huevo ¿Qué pasó? Ponle Ponle, mijo Ponle, mijo ¡Ponle, mijo! Damn Fintish ¿Cómo que le he tutelé? ¿Cómo que le he tutelé, güey? Ok, contra tres ¿Los quieren que le muestre? Está atrás de la piedra Tranquilos Ay, me lanzó un quarterback duro ¿En serio hiciste lo que acabo de ver, güey? Porque se viene Y se acaba Y se acabó El quarterback El inigualable Duro Du nacimero Du brasileño Du brasileño Mi niño Axel El de nacimiento El mismísimo Arre mal No, espera, espera Stryker, strryker Estrryker las Estrryker las, eh Ah, chupala Uuuh, ha, 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 ha ¡Gracias!